Muy buenas noches mi gente, estamos grabando un video de la medianoche para que vean como es el tráfico aquí en California, en Dinuba, California, voy a viajar a la casa a Parlier, California, estaremos grabando unos minutitos, vamos a ver como está el tráfico a medianoche, aquí, hora de California. Estamos caminando de la ciudad de Dinuba, California, hacia Parlier, California, vamos a caminar por este lado, vamos a tratar de pasar por un pueblo también llamado Parlier, a Parlier es donde vamos. Miren como vamos ahorita, es media, bueno, no es medianoche, son las 11 de la noche, son 11 de la noche con 11 minutos, hora de California. Estas son las calles, miren por donde yo manejo, se los estoy grabando para que anden con nosotros también conociendo, así como Niña Sonia graba en Los Ángeles, por allá, les enseña, les enseña caminos, también les vamos a enseñar por acá, muy pronto les enseñaré unos lagos, unos ríos, para que conozcan también. No hay patos aquí, no hay patos aquí, si no, si les enseñaría yo los patos, donde yo voy, hay un lago pero ya está seco y nomás hay dos patos, dos patos que se quedaron ahí, los abandonaron. Pero miren, aquí vamos a medianoche, medianoche, yo estoy que medianoche y es las 11 de la noche, ya para mí ya siento que ya es muy noche y no, vean. Espero y niña Sonia haga un espacio de su tiempo y lo comparta con su comunidad, con su fina comunidad, donde poquitos pero de calidad, gente muy hermosa, muy respetuosa. Espero y les guste este video, no se ve mucho, miren, pero ahí estamos, miren. ¿Qué les parece? Mira unos cuantos, tres carros que vienen por acá. Nos vamos aquí a interceptar una calle muy famosa, muy reconocida, se llama Alta, Alta Avenida. Aquí en la siguiente luz paso también a tomar mi café en una gasolinera que se llama A.M.P.M. o Arco, Arco mejor conocida. Aquí está a mano izquierda es donde yo, pero ahorita no vamos a comprar café porque ya tomé. Y mucho café, pues, puede que hasta me haga daño. Miren, nos vamos a ir por una calle que no la uso mucho, pero solo por grabar nos vamos a ir en esta calle. Aquí para los que quieren teléfonos, andar con la nueva tecnología, aquí está una compañía de teléfonos llamada Verizon. Ya le andamos dando promoción. Miren, como que se mira medio manchado, voy a tener que limpiar este carrito. Miren, como que se mira medio manchado, porque solito no se limpia, hay que limpiarlo bien. Para que los videos salgan más nítidos, con más calidad. De coreano del Congo, vámonos, se ha dicho mi gente. Vámonos, amárrense los cinturones, que vamos a la travesía. Les voy a contar una historia real. Hace como dos semanas, yo siempre tomo café con un amigo. Le pité, le digo, vente, vamos a tomar café. Y él se viene aquí a esta gasolinera, Arco, porque hay 24 horas, hay café. Y él viene del lado norte hacia el sur, para allá atrás, donde venía. Venía yo, donde pasé, que les mencioné del arco, de la gasolinera. Y no llega, y no llega, y que le hablo, y que le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no llegas? ¿No vas a venir? Y me contó de un accidente, tuvo un accidente él, que casi pierde la vida mi amigo. Y me dijo, no, dice, tuve un accidente aquí, ven a auxiliarme. Ayúdame, ayúdame, porque no habla en español el sheriff, ni el highway patrol, policías. Venme ayudar. Dice que parece que fue un sueño. Se le atravesó un carro que iba dando vueltas en el aire, y pone azota y azota. Y fue a topar con él, lo topó de frente. Y, pues, lo bueno que no le pasó nada, ni todo por andar tomando café, dice. Mira lo que me pasó, todo por tomar café contigo. Y ya, en vez de tomar café, lo tuve que venir a auxiliar. Ya cuando vine aquí, hasta se me olvidó grabarles. Que el carro, que no se sabe cómo sucedió, pero hay unos postes de una madera que están aquí al lado. No sé si los alcanzan a ver. Lo quebró completamente al poste de luz. Y cables de electricidad había aquí en la carretera.